Bueno, bueno, pues una vez que ya tenemos configurado nuestro pedazo de GDM, bueno configurado, instalado, ahí lo tenemos, ahora toca preparar la SD, la micro SD, para poder hacer que nuestro GDM lea correctamente esta pedazo de tarjetita con todos los juegos que le podamos meter. Así que lo primero y antes que nada, buscamos un USB, de estos en que se le puede meter una micro SD, ahí la veis, yo tengo este de un montón de tarjetas flash, abrimos este patitito, vamos allá, lo cortamos, dice que hay que abrirlo cortando por aquí, pues lo cortamos por aquí, por la raya, vale, apartamos, en principio, ahora ya se abre, sacamos el plastiquito, con su adaptador y con la micro SD lo abrimos, sacamos la micro SD y el adaptador lo dejamos por aquí, metemos la tarjetita SD, ahí, y una vez conectada la metemos al ordenador. Pues una vez que enchufamos el USB adaptador de la SD, ya lo hemos enchufado en el ordenador, nos aparecerá, si tiene formato, esta carpetita, en mi caso es la unidad USB-F, como estáis podiendo ver aquí, que para que pueda funcionar lo que metamos, tanto el GDMU como los juegos que metamos, lo que tenemos que hacer es formatear esta tarjetita micro SD en formato FAT32, pero con 64, 64 Ks de clúster, y como Windows no soporta, Windows 10 no soporta, que es el que tenemos nosotros ahora, no soporta configurar, o sea, formatear unidades con A32, FAT32, lo tenemos que hacer con este programita, que tengo aquí, que se llama GUI Format.exe, todos estos programas, el Extract Rebuild, que ahora explicaré que es, el GDMU V0.6, que es el programita que tenemos que meter en la micro SD, y el GUI Format, os lo dejaré todos en este pack, aquí, dado comprimido, os lo dejaré todos en este pack, para que lo descarguéis, en la descripción os dejaré como descargarlo, o sea, el link de la descarga, y nada, pues, ahora, tenemos que darle a, ejecutaríamos el GUI Format.exe como administrador, botón derecho, ejecutar como administrador, y aquí, seleccionaremos la F, que en mi caso es, la que ya tengo puesto aquí, DC, GDMU, vale, le pondríamos, 64 de clusters, y DC, DC, GDMU, una vez puesto esto, dejaríamos marcado Quick Format, y le daríamos a Start, nos dice, está seguro, se borrarán todos los datos, le decimos, aceptar, y en, un plis plas, lo tendríamos, formateado, cerramos aquí, continuamos, siguiente paso, siguiente paso, es, abrimos, en la carpeta de GDMU, que acaba, bueno, el USB, GDMU, que acabamos de, de formatear, lo abrimos en una ventana nueva, lo ponemos para aquí, y aquí, lo que tendríamos que empezar a hacer, es, ir introduciendo, los juegos, pero, antes de introducir los juegos, tendríamos, tendríamos, que, meter, el, pack, o sea, el, pack, la chicha, el programa, el sistema operativo, de GDMU, que, como os he dicho, os lo dejaré, en el pack, Dreamcast, GDMU, 2021, Baixini, en la descripción, os dejaré, para que os lo descarguéis, es un link de Mega, o de Mega, o de, os lo dejaré, tanto de Mega, como de Google Drive, entonces, lo descargamos, descargamos, descomprimimos, el pack, nos aparecerá, pues, WeFormat, GDMU, y Extract Rebuild, extraemos, GDMU, extraer, GDMU, guión bajo, V0.6, 24, 8, pam, 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 nos saldrá, esta carpeta, y lo que tenemos que hacer, es, todo esto, menos el Redmi, el Redmi, creo que no haría falta, a ver, bla, 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 no, el Redmi, no haría falta, la carpeta, el GDMU.ini, y, la carpeta 01, la pegamos aquí, y ya lo tendríamos, ahora mismo, en la tarjeta SD, tenemos, el sistema operativo, de GDMU, ahora, para introducir, los juegos, lo que tenemos que hacer, es, todas las carpetitas, de cada juego, ponerle, 0, 2, a partir del 0, 1, el 0, 1, no se puede tocar, porque es el sistema operativo, de GDMU, sería, poner, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, etc, 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 ahora, os lo enseño, pues, vamos a hacer, una nueva carpeta, 0, 2, en este 0, 2, buscaríamos, yo tengo aquí, una carpeta, que me he descargado, de Roomsets, para hacer, la prueba, que me la descargué, en Torrent, si buscáis, por internet, Dreamcast, Roomset, os saldrá, hay un montón, yo, incluso, lo tengo, para que se, se comparta, por, uTorrent, para que se pueda, descargar, antes, lo tengo ahí, compartido, podéis, descargarlo, buscáis, por internet, el, eh, en Google mismo, o en cualquier navegador, que vosotros queráis, el, eh, esto, lo que pone aquí, que es, Dreamcast, Roomset, y a partir de ahí, os saldrá, en un montón de sitios, de webs, que os podéis descargar, aquí tenemos, NTC Hub, que yo me descargué, unos pocos, para probar, que ahora meteremos, uno de estos, los King of Fighters, y, de PAL, me descargué, pues, creo que, bastantes, hay unos, 47 elementos, PAL, no están todos los juegos aquí, hay más, pero, me descargué estos, que son los que yo más jugué, cuando era, eh, bueno, cuando tenía la Dreamcast, por primera vez, entonces, en el 02, por ejemplo, vamos a ponerle, pues, eh, uno de los juegos, entonces, cogeremos el Marvel vs Capcom, por ejemplo, que hay que hacer, sería, descargarlo, si os fijáis, a mí se me ha descargado, a ver si os lo puedo enseñar, a mí se me ha descargado, cambiar nombre, como .zip, vale, sería, hacer un, extraer aquí, para que nos extraiga, todos los, eh, archivos que tiene dentro, está ahí, descomprimiendo, una vez descomprimido, nos meteríamos aquí, y, todos los juegos, que funcionan, vale, todos los juegos que funcionan, son, de, los siguientes, eh, de los siguientes, de las siguientes extensiones, toda la información, de todo este, o de, o este, emulador, lo tenéis, bueno, emulador no es, porque está jugando, en la consola original, con los juegos originales, lo que, te estás descargando, las Rooms, eh, soporta, como veis aquí, imágenes GDI, como nosotros, que, por ejemplo, tenemos, este, Marvel, cambiar nombre, como GDI, también soporta, CDI, CCD, más IF, más SUB, MDS, más MDF, e incluso ISO, que es, pues, incluso para meter Homebrews, y cosas de estas, lo que yo os estaba explicando, aquí os lo explica en inglés, en la página oficial de GDEMU, ya lo podéis ver ahí, que pone, eh, del 01 al 99, tienen que ser, dos cifras, tienes que crear, la carpeta, como 0102, 0304, así hasta 99, cuando quieras crear otra carpeta, tienes que hacerla de tres dígitos, que sería, desde el 100, al 999, luego, cuando llegues al 999, tendrías que hacerlo de cuatro dígitos, que sería, del 1100, al 9999, y estos son los máximos, eh, juegos, o sea, 9999 juegos, que os caberían, 9998, porque recordad, que el 01, siempre está reservado, el 01, para, la, el sistema operativo de GDEMU, pues, pues mira, no sé si hay tantos juegos de Dreamcast, creo que no, pero tendríamos para poderle meter 9998 juegazos, te está diciendo que el nombre no tiene que ser, eh, ni con puntos, ni con comas, ni con acentos, sino pues, si es Marvel vs. Capcom, pues Marvel vs. Capcom, tal cual, mayúsculas y minúsculas, sin espacios, sin paréntesis, sin exclamaciones, sin nada, y que si queréis, podéis cambiar al, al, la aplicación, bueno, al nombre del juego, del que tiene, eh, la extensión GDI, y ponerle disc a secas, pero, no es obligatorio, puedes hacerlo, quedaría bien, pero bueno, nosotros lo vamos a dejar, eh, con el nombre acotado, pero, bien puesto, entonces, pues como decíamos, tendríamos todo esto aquí, haríamos un cambiar nombre, le podríamos, pues, lo dicho, Marvel vs. Capcom, así, Marvel vs. Capcom, sin puntos, sin nada, sin guiones, Clash of Superhéroes, creo que los espacios sí que se, sí que se los coge, pero bueno, por si acaso, Clash of Superhéroes, y le pondremos versión PAL, así, y lo dejaríamos con este nombre, copiaríamos todo esto, haríamos un copiar, y lo engacharíamos en el 02 carpeta que hemos creado, dentro de la carpeta, aquí se está copiando, lo tenemos al 90%, a punto de acabar, 6, 7, 8, 9, POP, y ya tendríamos aquí, el Marvel vs. Capcom, Clash of Superhéroes, PAL, .gdi, pues nada, ahora simplemente, una vez que tenemos aquí metido el Marvel vs. Capcom, Clash of Superhéroes, lo que tendríamos que hacer, es meter, crear una nueva carpeta, carpeta número 03, por ejemplo, y aquí vamos a meter, pues, de los juegos que tengo, a ver, a ver, a ver, meteremos uno japonés, aquí podemos meter el King of Fighters 99, King of Fighters 99, vale, pues hacemos un copiar, lo pegamos, hasta que esto acabe, vale, pues lo tenemos por 90%, 94, 95, 96, 97, 98, 99, patapam, tendríamos que, como hemos dicho, cambiarle el nombre, pues lo mismo, le ponemos, pues no sé, King of Fighters 99, este es NTSC, japonés, pues le quitamos todo, los símbolos raros, esto de SNK no nos interesa, la versión tampoco, el Evolution sí, Fighters 99, King of Fighters, y así lo dejaríamos, yo creo que con espacio funciona, pero lo dejaremos sin espacio, y aquí ya tendríamos, el sistema operativo, el Marvel vs Capcom, y el gran, eh, King of Fighters 99 Evolution, ahora, vamos a seguir copiando juegos, y una vez que tenga, bueno, todos los que tengo, aquí en esta carpeta, que tengo que descomprimirlos, y ir añadiendo, añadiré de los que más me gusten, pasaremos a la Dreamcast, y miraremos, a ver, que tal funciona. Y otra cosita más, que es, el tercer archivo que tenemos, dentro del pack Dreamcast GDMU 2021 Vaisini, que es este que tenemos aquí, que es donde os dejaré los tres programitas que necesitamos, para poder configurar el GDMU, quedaba el Rebuild GDI, y diréis, ¿qué es el Rebuild GDI? Rebuild GDI es un programita, que lo que hace es, eh, coger la, la imagen del juego, ¿vale? Y de esa imagen del juego, revisar todos los sectores, pa, 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 todos los archivos que tiene, y revisar, a ver, si todos son archivos necesarios del juego, o archivos basura. ¿Que qué son archivos basura? Los archivos basura, son, eh, lo que hacía SEGA, para los GD, eran los discos estos, de Dreamcast, que solo ocupaban un giga 500, 1,5 gigas, o algo así, que lo que hacían era, que para que se llenara todo el GD, ¿vale? Todo, se llenara todo de información, les metían archivos basura, para que llegara al máximo del 1,5, y así, aparte, era más complicado, eh, piratear, eh, los juegos, o modificar, tener, hacer backup de los juegos, y aparte, sabía que siempre tenía el GD lleno hasta el máximo. Pues este programita, lo que hace es, buscar estos archivos, que son basura, eliminarlos, y bajarnos, a una, eh, a un tamaño diferente, el, el, bueno, la imagen del disco, o del juego. Y es tan sencillo, como lo que vamos a hacer ahora. Entonces, cogemos esto aquí, cogemos esto aquí, descomprimimos pack Dreamcast GDMU, como lo tenemos, nos aparecerá, el GDMU, el WID Format, y el Rebuild GDI. Descomprimimos el Rebuild GDI, y se nos iniciará, esta pedazo de carpetita, ¿vale? Esta pedazo de carpetita, donde pone Tools, Redmi, y Rebuild GDI. Lo único que tendremos que hacer, aquí tenemos nuestra, eh, tarjeta microSD, con todos los juegos, que como ya os he dicho, anteriormente, meteríamos, eh, todos los juegos que me interesaban, y aún, si os fijáis, me quedan algunos todavía para renombrar a, bueno, 172, 73, 74, eh, descomprimirlos y cambiarles el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces, con el mismo Marvel vs. Capcom, que es el que, eh, he hecho, eh, la, la de esto, el, la primera, el primer, he copiado el primer juego, si os fijáis, aquí podemos ver, que el juego, es este archivo BIN, ocupa 1,157 GB. Esto, 1,157 GB, eh, vamos a ver si, porque no todos los juegos tienen archivos basura, vamos a ver si, moviendo este, eh, para poder hacer que funcione el, el Rebuild GDI, hay que mover esto hacia el Rebuild GDI, no este, pero este es el archivo principal, donde contiene toda la información, luego lo otro son imágenes de la portada, y alguna que otra cosita más. Entonces, sería coger el Marvel vs. Capcom, Clash of Superhéroes, como os estáis viendo, eh, anteriormente, os he dicho que teníais que poner los nombres, eh, sin espacios, pero yo lo he probado con espacios, y con espacios sí que funciona, lo que no funciona es si le ponéis, si le ponéis acentos, eh, guiones, eh, y otros tipos de signos diferentes, entonces sería tan fácil como coger el Marvel vs. Capcom, Clash of Superhéroes, arrastrarlo aquí, y nos dice que está seguro que quieres Rebuild al PC, ¿no? Creo que se tiene que hacer con la carpeta, en, bueno, no, es bueno, sería arrastrarlo aquí, vamos a probarlo de esta manera, nos saldría este aviso, eh, está seguro que quieres hacer Rebuild en Marvel vs. Capcom, decimos que sí, empezaría esta ventanita, como veis, está dumpeando los archivos, dumpeando es, mirando, leyendo todos los archivos que tiene el GD, ¿vale?, de este juego, todos los archivos del juego, y revisando a ver si hay archivos basural, y esto, pues mira, en el caso de, eh, este, no ha tardado nada, nos saldrá Fill, le damos a Aceptar, y como veis, en la misma carpeta del Rebuild GDI, nos saldrá la carpeta de Marvel vs. Capcom, que si la abrimos, si os fijáis, el Track 03 Bin, que es el que ocupaba un giga 157, ahora ocupa 56k, y lo ha partido y 331k, esto, lo que ha hecho, imagínate bajar de 1,157 gigas, a 331, 331 megas, si hacemos esto con todos los juegos compatibles, no son todos compatibles, tenéis que buscar la información en internet, allí os lo ponen, hay listas, que os indican cuáles son compatibles y cuáles no, de hacer esto, pues podemos meter muchísimos juegos más, porque si los baja tanto, 300 megas de 1,5 gigas, es que mirad la diferencia, es una locura, mirad, es una locura, 1100, eh, 1,157 gigas, 300 megas, es que, impresionante lo que minimiza esto, simplemente lo que tendríamos que hacer ahora, es, incluso como veis, nos lo cambia a disk, que es el nombre que nos aconsejaban en la web de desto, que podéis poner, no es obligatorio, pero lo aconsejan, y simplemente sería, coger esta carpeta, entera, copiarla, aquí no, perdón, copiarla en la unidad de, en la tarjeta SD, fuera, haríamos así, copiar, la copiaríamos, lo que tarda en copiarse, que no va a tardar mucho, ahí ponen aproximadamente 20 segundos, ya está, ya está, ya casi está, vale, 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 venga, vale, tú puedes, chaval, pam, y entonces simplemente sería, pues si lo tenemos en el 2, cambiar el nombre aquí, cambiar el nombre, control C, este, eliminarlo, y ponerle como 0,2 el que acabamos de pasar, cambiar, cambiar nombre, 0,2, le damos a configurar por nombre, y aquí tendríamos nuestro Marvel vs Capcom, totalmente rebuildeado, y con un cambio de 1,157 gigas a 300 megas, que es que es, guau, es a saco, lo que lo, lo que lo reduce el juego, y nada más, continuamos con el tutorial, siguiente, bueno, 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 pues ya tenemos aquí encendida la Dreamcast, pero, antes de encenderla, la apagamos, con el USB que hemos metido en el ordenador, le sacamos la micro SD, se la introducimos en el adaptador, este de Samsung, lo tenemos ahí, y lo metemos en el GDMU de la Dreamcast, hasta que haga un clic, y le damos a Power, a ver si aparece la señal, y ahí la tenemos, la Grand Dreamcast, que os parece, y ahí lo tenemos, le damos a juego, y aquí tenemos, el menú del GDMU, si lo veis, lo veis un poco borroso y tal, porque, no tengo puesto todavía el OSCC, ya os explicaré lo que es, y lo que, ya lo pondremos, bueno, tenemos el GDMU, que es el programita que hemos dicho, que es el 01, como veis aquí, el 02, que es el Marvel vs. Capcom, el King of Fighters, el Marvel vs. Capcom, que la habíamos puesto, que era PAL, ahí lo pone, región PAL en la derecha, el The King of Fighters, que es NTSC Japón, ya lo veis ahí, el Canon Spike, le hemos puesto también PAL, y el Capcom vs. ESNK, vamos a iniciar el Marvel vs. Capcom, lo estamos haciendo todo desde la SD, desde la Micro SD, con el adaptador de la Dreamcast, ahí tenemos Dreamcast, más, entonces, gracias, podemos escoger 60 S, le damos, que inicie, y aquí tenemos, el gran Marvel vs. Capcom, The Virgin Interactive, madre mía, vaya juegazo, loco, si, bueno, no tenemos espacio, pues no tenemos la tarjeta puesta, o no tenemos espacio, loco, si, bueno, no tenemos espacio, lobby, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me está funcionando correctamente. Si queremos cambiar de peso. Vale, entonces, para salir del GDEMU, el botoncito, abrimos la compuerta, el botoncito aquel que habíamos montado, le damos un clic, con la espiral de Dreamcast. Se vuelve a iniciar, es como un reinicio. Probaremos el King of Fighters, para que veáis que cualquier juego de cualquier región funciona. Es Ladrincas definitiva, es que es la hostia esto. Venga, inicia, venga, hombre. No me dejes mal ahora. Sega. Ahí lo tenemos. Ponemos The King of Fighters. NTSC japonés. Como veis, está intentando cargarlo. Lo carga. Sega. SNK. The Future is Now, SNK. Ahí lo tenemos. Veis que está solamente el japonés. The King of Fighters. Después de esa evolución, le damos a un... NTSC, no yo, pocket. Ja. Un... Single Pie. Ponemos... A mis preferidos, a Hard Duty. Y a mi preferida... The Hard Fighters. Vamos a poner dinero con Yuri, y luego con Terrible. Vamos a darle. La pantalla por abajo. Que la vuelvo a poner un poco más arriba. A ver. Hay que estar centrándola todo el rato. Porque es un rollo eso. ¿Vale? Porque, lo que te digo, el aparato que tengo es chino. Y hace lo que tiene. Vamos a hacer un brazo. Puma. 엽ion. Puma. ¡Puma! ¡Ustia, postiavesa. No! ¡Puma bolperacho sin la boca! Bueno, la querida Judy. ¡Ja! ¡Ah, sacamos al Terryplat! ¡Oh, no! ¡Coshi, gotchi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!